Esta canción es sobre el efecto de un divorcio, sobre el niño y cómo después de adulto entiende la madre, entiende la situación, cuando uno es niño uno no la entiende. Esta canción se titula Cuentas del Alma. Cuentas del Alma En aquel cuarto no aguantaba, aunque jamás me lo confesó. Yo niño no entendía su horror, porque uno es joven y no sabe del amor. Crecí mirando a mi madre vivir aferrada, a una esperanza que la interrumpió toda amargada. Dentro de una noche que no acabó. Mi madre le ha temido a la noche, desde el día en que se fue mi papá. Yo la miro y comprendo que ella piensa que las cuentas del alma no se acaban nunca de pagar. No se acaban nunca de pagar. No se acaba nunca de pagar Hoy día comprendo su dolor Y lo terrible que es amar a una ilusión Que está atrapada entre la sombra del pasado Que en las noches se libera y va a su lado Como el fantasma de un amor que no murió Mi madre le ha temido a la noche Desde el día en que se fue mi papá Yo la miro y comprendo que ella piensa Que las cuentas del alma no se acaban